¿Dudas sobre los tipos de homologación? En tres simples pasos te los voy a explicar. Homologación por créditos. El estudiante se encuentra activo en otra corporación, en la cual va a solicitar que sabana de notas su plan de estudios, en la cual la CUN lo que hace es un estudio de homologación, para la cual va a ingresar al estudiante y homologar las asignaturas que tienen la misma carga académica, quiere decir los créditos que soporta cada asignatura. Segundo paso, reconocimiento de título. El estudiante ya ingresa titulado a la corporación, con este simple ejemplo te lo voy a explicar brevemente. El estudiante ingresa como ciclo, se lo realiza la homologación como ciclo para su ciclo técnico, es decir, que el estudiante ya con la Corporación Unificada Nacional CUN únicamente va a empezar a realizar sus asignaturas a partir de su ciclo tecnológico, es decir, que no debe realizar ni pruebas TIT ni solicitar la titulación del ciclo anterior. Tercer paso, reconocimiento de saberes. Estos estudiantes laboran en una empresa que su actividad económica es afín a su plan de estudios. A estos estudiantes realizan una prueba de diagnóstico y de acuerdo a los resultados de esa prueba se realiza la homologación de algunas asignaturas. Ten presente que para cada uno de los tres escenarios es importante que el estudiante, por medio de la plataforma CamiTicket, genere la solicitud para cualquiera de los tres tipos de homologación. Te esperamos.